Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo María Guadalupe Simón Tobar, soy catequista del Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. Hoy les voy a compartir una breve historia de la vida de San José Cafazo. San José Cafazo, este humilde sacerdote fue quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, más uno de los mejores formadores de sacerdotes en el siglo XIX. Nació en 1811 en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la Comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y a repartir ayudas a los pobres en el año 1827. Siendo Cafazo seminarista, se encontró por primera vez con Juan Bosco. Cafazo era de familia acomodada del pueblo y Bosco provenía de una familia humilde y absolutamente pobre. Tras ordenarse como sacerdote a la edad de 21 años, el santo viajó a Turín a perfeccionar sus estudios en el Instituto El Convictorio. Sus habilidades estudiantiles fueron premiadas al ser nombrado como profesor de la institución académica y luego como rector de 12 años. San José Cafazo formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos tuvo varios santos. En Turín, que era la capital del reino de Saboya, las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos. Sin embargo, San José Cafazo decidió evangelizar ese lugar y con infinita paciencia y amabilidad se fue ganando los presos, uno por uno. Los hacía confesarse y empezar una vida santa. Además, el santo acompañó hasta la horca a más de 68 condenados a muerte, y aunque habían sido terribles criminales, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. La primera cualidad que todos notaban en este santo era el don del consejo, cualidad que el Espíritu Santo le había dado para saber aconsejar lo que más le convenía a cada uno. Otra gran cualidad que lo hizo muy popular fue su calma y su serenidad. Algo encorvado desde joven y pequeño de estatura. Pero en el rostro siempre una sonrisa amable. Su voz sonora y encantadora, y de su conversación irradiaba una alegría contagiosa. Falleció un sábado 23 de junio de 1860 a la edad de 49 años. Su oración fúnebre la hizo su discípulo preferido, San Juan Bosco. Antes de morir, escribió esta estrofa. No será muerte, sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1947. Si nosotros logré la Virgen María. ¿ذras anonymous éstos sanos. ¿sírate de la Virgen María Carmen 얼굴? No será muerte, no será muerte. &